Hay cuatro cosas en las cuales la iglesia debe de estar monitoreando y muy pendiente para los estudiosos y los que seguimos lo que dice la escritura que hacemos bien estar pendiente a los acontecimientos proféticos que ocurren sobre el planeta tierra tenemos que estar bien pendiente de lo que ocurre en la economía porque proféticamente la economía tiene que haber unos cambios y de acuerdo a lo que habla la Biblia en Apocalipsis 13 va a ser un cambio donde el dinero va a desaparecer y va a haber una marca, un chip la forma como conocemos el dinero va a desaparecer y para que eso suceda tiene que ser derribado el orden mundial que hay ahora y establecerse un nuevo orden mundial vale la pena entender que el orden mundial que tenemos ahora es a base del dólar el dólar es la moneda mundial el dólar va a caer de hecho lo que se está viendo es que el dólar ha ido debilitándose y no va a ganar terreno jamás el dólar ya no va a ser no sabemos cuánto tiempo pero pronto no va a ser la moneda dominante del planeta va a haber un nuevo orden mundial por eso es que tenemos que estar bien pendiente a lo que sucede en Estados Unidos Rusia según parece China y otros países unidos a esta asociación esta elite de países potencia mundial va a ser los responsables de la caída de los Estados Unidos de Norteamérica como potencia mundial tiene que caer Estados Unidos como potencia mundial por eso tenemos que estar bien pendientes y nosotros que vivimos en el sistema americano tenemos que estar bien al tanto de lo que está pasando acá tenemos que estar pendientes a lo que ocurre en la economía la economía establecerá ese nuevo orden mundial esa nueva forma de hacer negocios en el planeta va a tener que verse próximamente y estén pendientes porque aquí estamos tocando detalles de esto estamos bien pendientes a lo que ocurre en la economía tenemos que estar bien pendientes a lo que ocurre en la iglesia lo que es la apostasía y lo que es la agenda del ecumenismo dirigida por un papa conocido como Francisco que está haciendo en ese sentido un trabajo magistral para ayudar al desarrollo del plan del anticristo tenemos que estar bien pendientes a lo que ocurre a nivel de organización política mundial recuerde que el gobierno del anticristo es un gobierno literal que se tiene que establecer en la tierra ese gobierno literal tiene que estar en organización ya para cuando aparezca ese terrible personaje que va a querer acabar las naciones los pueblos y tenemos que ver que va a querer controlar las naciones y que va a hacer mil barbaridades ese personaje aquí y sabemos que lo que vendrá es una destrucción violenta cuando él diga paz y venga paz lo que veremos será el mundo en llamas es lo que se va a experimentar luego tenemos que estar muy pendientes a lo que ocurre a nivel de sociedad las leyes la moral estos acontecimientos que estamos viendo tiene que trastocarse lo que conocemos como cultura sana para que entre una cultura sucia corrompida en todo el sentido de la palabra estos son cuatro puntos que la iglesia tiene que analizar día a día déjeme decirle que estos cuatro puntos en estos momentos están sufriendo impactos terribles la iglesia tiene que estar muy pendiente porque la iglesia escapará de aquí antes de la aparición de esta bestia pero estamos viendo el escenario montándose día a día porque nosotros hablamos de esto porque la biblia dice que tenemos que estar pendiente a esto esta semana va a ser una semana violenta muy seria eh concerniente a lo que pueda estar pasando en Siria y tal vez pronto veremos a Estados Unidos en una guerra grande tal vez sea una guerra de la cual Estados Unidos jamás vuelva a levantarse por eso es que tienes que orar tenemos que clamar usted no tiene a Cristo corra riegue estos videos porque esto es un medio por el cual estamos llegando no nos durmamos iglesia no nos durmamos Gracias.